Parto entonces agradeciéndoles a quienes están aquí conectados sabemos que las comunidades educativas están en periodo de receso necesario descanso pero igual queríamos dejar este webinar pensando en que puedan sumarse quienes en otros momentos por el trabajo no lo pueden hacer y que quede grabado para que lo pueda luego revisar también quienes no pueden sumarse hoy así que muchas gracias a todas y a todos quienes están aquí presentes esperamos que sea un espacio significativo y de bastante diálogo de poder reflexionar y compartir experiencias para eso tenemos activado el chat creo que dejé de compartir pantalla perdón sí ahí sí bien el chat está activo para este webinar les invitamos a ir dejando ahí sus comentarios reflexiones preguntas las vamos a ir conversando durante el espacio y lo vamos a ir integrando durante el webinar para este webinar tenemos una invitada muy querida ya casi de la casa nos acompaña Belén Vargas ella es del equipo de Minsal en específico Belén es psicóloga y magíster en psicología clínica infanto-adolescente y actualmente es investigadora doctoral del núcleo milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes y MAI donde ella está estudiando específicamente el tema de implementación de la prevención del suicidio en comunidades educativas o sea tenemos una súper experta en el tema Belén es parte del departamento de salud mental del ministerio de salud y coordina desde ese ministerio la estrategia de salud mental en comunidades educativas que es el gran marco desde donde estamos hablando hoy de prevención de conductas suicidas yo me aprovecho de presentar también soy María Teresa Ramírez yo soy parte del equipo de Mineduc soy quien coordina el eje de convivencia y salud mental del plan de reactivación como ustedes saben el plan de reactivación es nuestra respuesta a las distintos nudos brechas con los que nos encontramos y que se intensifican con la pandemia trabajamos desde tres ejes y en específico hoy vamos a abordar desde el eje de convivencia y salud mental que busca atender integralmente los aspectos socioemocionales de convivencia de igualdad de género y de salud mental para que los establecimientos educativos jardines liceos escuelas sean espacios de protección y bienestar socioemocional para toda la comunidad y hago este énfasis en toda la comunidad porque es importante el cuidado y el bienestar de los y las estudiantes y también de los y las docentes asistentes de la educación equipos directivos equipos educativos en general esta estrategia trabaja desde el modelo de escuela total multinivel lo que es importante y porque partimos desde acá es porque nos invita a pensar desde educación cómo podemos favorecer y apoyar la salud mental en nuestras comunidades educativas nuestra primera respuesta es desde la promoción y eso significa pensar en nuestro currículum en nuestro clima escolar en el clima de aula en cómo son los ambientes de aprendizaje qué podemos hacer desde nuestras decisiones pedagógicas y de convivencia para poder favorecer y promover la salud mental de toda la comunidad tiene que ver con intencionar que nuestras comunidades educativas sean espacios de cuidado de respeto de participación de todos y todas tiene que ver con pensar acciones para el 100% de la comunidad y con poder cuidar que no como reducir que haya nuevos problemas luego hay un segundo nivel que también podemos trabajar desde la escuela que tiene que ver con detección temprana con poder abordar aquellas primeras situaciones con las que nos empezamos a encontrar tiene que ver y es lo que vamos a ver hoy en este webinar sobre prevención de conducta suicida hay un nivel de cosas que podemos hacer para promover y fortalecer el cuidado de todos y todas hay un segundo nivel de cosas que tiene que ver con poder prender las alertas cuando nos estamos encontrando con situaciones más críticas y saber qué hacer en esos momentos esta es la tarea que hacemos desde educación y esta estrategia de salud mental en comunidades educativas es intersectorial porque requiere un apoyo especializado intenso de profesionales con formación específica en salud mental que es lo que hacemos en el nivel 3 con el intersector en articulación con el MINSAL de este modo la estrategia de salud mental en comunidades educativas lo que busca es fortalecer la salud mental en las comunidades educativas integrando acciones para estudiantes y equipos educativos en esta articulación Mineduc MINSAL trabajamos en tres grandes líneas una de orientaciones y formación este webinar se enmarcan en los espacios de formación también tenemos cursos en CPIP tenemos cursos a través de educar Chile y distintos espacios de formación que se han estado desarrollando y cuatro cartillas que les invitamos a revisar con orientaciones específicas para abordar la salud mental desde las comunidades educativas y abordar en específico lo que veremos hoy la prevención de conducta suicida la segunda línea tiene que ver con apoyo a las comunidades educativas para esto hemos ampliado el programa habilidades para la vida es un programa de salud mental que trabaja con escuelas municipales y particulares subvencionadas jerarquizando aquellas que más lo requieren y con programas específicos de apoyo según los distintos necesidades por el ciclo vital de los y las estudiantes y también de docentes y equipos directivos además estamos trabajando en una articulación con los programas de senda con otros programas de minsal y con el PASMI para poder apoyar la salud mental de primera infancia y una tercera línea que como ya comentábamos de cuidado y bienestar de equipos educativos para esto hay un manual con orientaciones disponible en las páginas del ministerio de educación hay una formación online gratuita a través de educar chile con foco en cómo los equipos directivos pueden cuidar al equipo docente y una mesa de trabajo con mutualidades y sucesos me quedo hasta acá con esto les invito a entrar con más detalle conocer más de este estrategia de salud mental y específicamente les invito a un próximo webinar planificado para el día miércoles 27 próximo miércoles a esta misma hora donde vamos a hablar con más detalle de esta estrategia de salud mental hoy nos ponemos el foco en la prevención de conductas suicidas es importante hacerlo en estas fechas hay algunas fechas a nivel país donde tenemos pic de intentos o conductas suicidas en nuestra población ayer fue uno de esos días las fiestas siempre son un momento complejo entonces creíamos que era muy importante poder tener este espacio de aprendizaje de formación de reflexión conjunta también nuevamente les invito a dejar sus comentarios y preguntas en el chat y dejo con ustedes a Belén muchas gracias Teresa muchas gracias también por esta oportunidad nuevamente encontrarnos en un espacio como este como les contaba Teresa yo trabajo en el Ministerio de Salud coordinándome directamente con Mineduc para la estrategia salud mental en comunidades educativas y también formo parte del programa nacional de prevención del suicidio de este programa nacional que entera también las directrices para realizar prevención en diferentes entornos y uno de ellos es las comunidades educativas la presentación de hoy la voy a pasar para compartir inmediatamente para ir entrando ya en materia en la presentación de hoy vamos a hablar muy con algunos elementos para conocer marco de trabajo para la prevención de suicidio en comunidades educativas y luego nos vamos a dedicar de lleno a conocer tres herramientas específicas para la prevención de suicidio de acuerdo a los niveles de intervención esto también se acopla perfecto con la estrategia salud mental en comunidades educativas y así vamos a revisar una herramienta para realizar prevención universal que es la sensibilización y la educación segura y protectora luego vamos a conocer una estrategia de prevención selectiva que es cómo detectar el riesgo de suicidio y luego vamos a conocer una herramienta muy sencilla de prevención indicada que es un plan de seguridad probablemente algunos de ustedes han visto presentaciones previas esta no es la primera presentación que realizamos de prevención de suicidio en este ciclo de webinar por lo tanto van a haber algunos temas muy cortitos que se van a repetir pero principalmente vamos a conocer estas herramientas que no las hemos revisado anteriormente en este espacio y para quienes no han participado de webinar previo los invitamos a ir a revisar en el canal de youtube de mineduc que están también webinar previo donde hemos también trabajado esta temática y por favor pedirles que todas las consultas todas las dudas no las dejen para el último vayan realizando enseguida dejando las consultas en el chat y así también las podemos revisar al final de la presentación antes de comenzar esto ya es una práctica que alentamos también siempre incluir cuando trabajamos la temática de prevención del suicidio y es también ponernos en el marco del tema que estamos hablando en general hablar temas de salud mental cuando nos referimos a los problemas los trastornos de salud mental nos enfocamos a trabajar temas que son para muchas y muchos bastante dolorosos pero podríamos decir que el suicidio es el pic más alto del dolor en cuanto se manifiesta también los problemas y trastornos de salud mental por lo tanto siempre cuando hablamos de esta temática es muy importante cuidar de nosotras y de nosotros estar muy atentos también a las temáticas que se van generando también de pronto a las experiencias incluso que pueden evocarnos conversar de este tema hablar de este tema que es tan necesario y por eso también todas las experiencias que puedan haber presentado ustedes por ello veía en el chat que de hecho algunos también comentaban que habían tenido recientemente algunas situaciones en sus comunidades entonces es muy importante estar atentos también tener muy claro que si es que previamente previo a tener mayor información sobre prevención del suicidio pudimos haber realizado algo que incluso se oponía a esto que estamos recomendando hoy en día la verdad es que no hay que sentirse responsables por eso no se maneja la información lo importante es pensar cómo realizamos prevención de ahora hacia el futuro y ahí está el fono de la línea de prevención del suicidio que es asterisco 4141 está este fono debes tenerlo todos ustedes registrados en sus teléfonos es una línea gratuita solo funciona desde celulares pero es gratuita funciona 24 7 y ahí ustedes pueden encontrar orientación de psicólogas y psicólogos para apoyarles en situación de crisis o también para entregar orientación a terceros así que este es un fono súper importante que es muy relevante que lo manejen en todas las comunidades educativas y a modo también del cuidado que vamos a tener durante esta presentación es muy importante cuidar el lenguaje yo después les voy a contar un poquito más adelante más detalles de cómo cuidamos el lenguaje y es muy importante entonces que toda acción que realicemos de prevención de suicidio toda acción pública que realicemos de prevención de suicidio tiene que ser realizada con sensibilidad a las personas que pudiesen estar afectadas también reducir el riesgo de contagio de imitación y también reducir el estigma hacia el suicidio y durante el transcurso de la presentación ustedes me van a ir escuchando hay palabras que vamos a cuidar mucho de no utilizar y ahí también les voy a contar un poquito más pero en general vamos a evitar palabras que sean estigmatizantes que también perpetúen muchos mitos que hoy día existen sobre el suicidio o de atribuirlo a algún valor positivo o negativo hacia esta problemática como también que sean sensacionalistas y ese va a ser una como un un para tener en cuenta durante esta presentación entonces como les contaba al inicio vamos a revisar muy brevemente el marco de trabajo para prevenir el suicidio en comunidades educativas primero para conocer cómo es que se presenta este fenómeno en la etapa escolar hablamos de conducta suicida también hablamos de suicidialidad o de espectro de la conducta suicida para referirnos a una serie de manifestaciones que pueden estar presentes que van a presentarse todas o un solo una de ellas y que puede incluir la ideación suicida que tiene que ver con pensamientos ideas asociadas a la muerte o a deseos de no seguir viviendo o de o de no poder soportar también la vida que en ese momento también poder realizar planes para cómo terminar por la vida como ya netamente el intento de suicidio o morir por esta causa es bien importante que cuando hablamos también de este espectro no estamos hablando de un continuo no todas las personas tienen que pasar por cada una de estas etapas no es una progresión también por eso el suicidio es un fenómeno sumamente complejo de prevenir porque si bien hay personas que pueden estar por ejemplo toda su vida con periodos de ideación o incluso planificación suicida no todas ellas van a realizar un intento como también hay personas que han realizado un intento que han fallecido por esta causa que no presentaron periodos prolongados por ejemplo previos de ideación suicida sino que pasaron de la idea al acto de manera inmediata y entonces es muy importante también dentro de los mitos como que que pueden existir como que pareciera que todas las personas pasan por mucho tiempo incubando este deseo de morir no para todos es el caso si también otro elemento muy importante es que para algunos hay una clara y muy consciente intención de poder acabar con la vida pero en otros y especialmente a nivel de la población joven hay alta ambivalencia con mezcla de sentimientos también no siempre van a existir deseos explícitos de morir sino principalmente de poder acabar con esta sensación de intenso dolor de estar vivo y se estima que la ideación suicida a nivel internacional son estas estimaciones afectan un cuarto de la población adolescente o sea está muy presente durante esta etapa y se estima también entre cincuenta y cien intentos de suicidio por cada muerte de adolescentes por suicidio también es muy importante conocer de que cuando se estudia este fenómeno en esta etapa se utiliza bastante un modelo de ICEVEC para poder ejemplificar cómo se presenta el fenómeno y también la importancia de poder realizar prevención en otros entornos no solamente a nivel de salud por eso es tan importante la comunidad educativa y en este sentido tal cual un ICEVEC tenemos la punta de la ICEVEC que es la parte menor cierto de todo el volumen de un ICEVEC que en este caso estaría así representado el suicidio y que son altamente visibles pero son en un menor número eso también es muy importante señalar dentro de los mitos no tenemos hoy día una alta tasa de muertes por suicidio en adolescentes afortunadamente se ha mantenido bastante estable en los últimos 10 años lo cual no quiere decir que inciten a adolescentes que si fallezcan por esta causa y que además también es una de las principales causas de muerte para esta población una población sana una población que no debiese fallecer y que entonces la muerte por suicidio es una de las principales razones por las cuales fallece esta población ahora siguiendo con el modelo de ICEVEC dentro de la parte la mayor proporción visible tenemos a las las autolesiones que se presentan en servicios de salud y que en este caso serían los que llegan por ejemplo la atención de urgencia o los que se atienden también en los servicios de salud mental o los servicios de salud pero la proporción más grande del ICEVEC como bien sabemos lo que permanece el mayor volumen del ICEVEC es cargado por la parte que está oculta que está bajo el mar y que no podemos ver y que son todos los casos que están presentes de riesgo de suicidio y que están presentes a nivel de la comunidad y que los sistemas de salud no son capaces de poder pesquisar porque no son visibles y por eso también es tan importante realizar prevención a nivel comunitario la mayoría de los adolescentes además eso está muy bien descrito en general no consultan en salud también tienden a confiar menos en el mundo adulto por lo tanto no se van a acercar por esta temática es muy raro que por este tema específico se acerquen a un centro de salud y de hecho se ha calculado que entre dos de cada tres estudiantes con riesgo suicida no consultan a los servicios de salud por eso es tan importante ampliar las manos y quienes trabajamos en prevención de suicidio y no solamente dejarlo a profesionales de la salud otra parte del marco muy importante es las orientaciones que desarrollamos el año 2019 y que son el marco vigente que tenemos hoy día para realizar prevención de la conducta suicida en establecimientos educacionales que es esta guía de recomendaciones para la prevención de establecimientos educacionales y esta guía fue construida aunando recomendaciones que están orientadas por una incidencia científica de encontrar cuáles son efectivamente estos componentes que tienen resultados para prevenir el suicidio también de experiencias nacionales y también internacionales y también tomando en consideración las características del sistema educativo chileno y esto es bien importante porque dentro de de las principales conclusiones que se realizó para la elaboración de este documento fue poder detectar de que no era posible poder importar por así decirlo un programa tal cual extranjero por ejemplo para la prevención del suicidio dado que nuestro sistema educativo chileno tiene particularidades tan únicas cierto que lo hacen también que ofrece oportunidades pero también muchos desafíos para implementar esta línea de prevención y además coincide efectivamente con un enfoque de escuela total como el que les mostraba Teresa al inicio y también con una visión del suicidio como un fenómeno multifactorial ese es el marco de trabajo entonces con el cual que nos orienta y nos da los principales elementos y acá tenemos los seis componentes que recomienda la guía de recomendaciones primero partiendo de una lógica como siempre una lógica también de promoción de la salud mental también de prevención universal promoviendo un clima escolar protector luego avanzando esa prevención de problemas de salud mental y entrando luego a nivel de la pirámide cierto en cuanto a nivel de intervenciones hacia educación sensibilización en suicidio sobre cómo detectamos estudiantes en riesgo también la importancia de poder contar con protocolos de actuación frente a la ocurrencia de casos como también de detección como también de postvención que son las acciones que realizamos luego de que ocurre una situación de suicidio dentro de la escuela y también muy importante mantener permanentemente la coordinación con la red de salud no solamente cuando necesitamos derivar sino de manera previa y eso facilita mucho más la acción coordinada cuando se requiere frente a situaciones de emergencia que se pudiesen presentar al interior de la escuela ahora entrando de lleno de herramientas para la prevención de suicidio de acuerdo a los niveles de intervención les voy a compartir brevemente un videito que fue también el video con el cual conmemoramos el día mundial de la prevención de suicidio no es casual que en septiembre estemos trabajando también esta temática el pasado 10 de septiembre fue el día mundial de la prevención de suicidio donde a nivel internacional todos los países nos unimos por esta temática y les vamos a compartir entonces una pequeña introducción que tiene que ver con la campaña que realizamos este año para el día mundial de la prevención de suicidio voy a pararlo ¿Teres se escucha? no, no se escucha voy a dejar de compartir para volver a ponerlo con la acción en un segundo perfecto por mientras aprovecho de comentar que hay varias preguntas sobre el uso del número compartido el asterisco 4141 ese número es de uso universal puede llamar cualquier persona de la edad que sea y ahí va a ser acogida y acompañada en sus consultas y necesidades pregunten si pueden llamar niños niñas o adolescentes también pueden llamar y también van a ser acogidos efectivamente es universal y el fono para quienes se atienden en la red pública de salud además hace una coordinación con el centro de salud en el cual está inscrita esa persona para apoyarle también en las atenciones posteriores y luego de la crisis que pueda también acceder lo más pronto posible a una atención presencial así que está disponible para todas y para todos ahora sí debiese escucharse donde vivíamos había un árbol de eso entonces él que no podía pronunciar la crema decía los totitos los totitos y recogía totitos tenía bolsa de totitos llevo 16 años trabajando en el tema de la prevención del suicidio empecé dos años después de que mi hijo mayor José Ignacio se quitara la vida a los 20 años cuando estaba en segundo año de universidad el suicidio es una temática muy sensible y muy compleja que afecta no solo a la persona que muere por suicidio sino que a su entorno existen mitos en relación al suicidio como por ejemplo hay personas que dicen que si es que hablan del suicidio dicen que se van a suicidar no lo harían eso es un mito porque gran parte de las personas que han muerto por suicidio han dado algunas señales dentro de ellas y han comentado algunas personas que tenían ideas de querer suicidarse o de querer morirse es muy importante saber que la inmensa mayoría de las personas que piensan en morir quieren poner fin a su dolor que es un dolor psíquico intolerable que se va acumulando a lo largo del tiempo y que no ven más alivio que la muerte como las personas en realidad no quieren morir van dando señales señales de alerta frente a señales de alerta de riesgo suicida en personas cercanas es importante acercarse a ellas y hablar directamente acerca del suicidio yo recuerdo que mi hijo me dijo unos tres meses antes de morir y para qué planeas las vacaciones del otro año si a lo mejor yo no voy a estar y sabiendo que tenía un diagnóstico a mí no se me ocurrió que era una señal me estaba pidiendo ayuda pero no sabía cómo hacerlo él no recibió la ayuda que él necesitaba la prevención del suicidio no está solo en manos de profesionales de la salud mental es muy importante el rol que tiene la familia la comunidad y la sociedad en su conjunto necesitamos sentir que tenemos una red de apoyo que somos valorados que somos visibilizados por el resto de la gente en el caso de una persona que está en riesgo suicida es importante que consiga ayuda profesional en salud mental una primera orientación puede ser a través del fondo de prevención del suicidio asterisco 4141 todos podemos prevenir un suicidio entonces tú haz tu parte construyendo salud mental bien entonces con esta invitación vamos a conocer estas herramientas que seleccionamos para compartir con ustedes hoy que son también herramientas muy prácticas que cualquiera de ustedes pudiese también aplicar en sus comunidades educativas pueden ser utilizadas tanto por docentes asistentes de la educación no solamente están pensadas para ser aplicadas por psicólogas psicólogos por trabajadores sociales la verdad que estas son herramientas sumamente sencillas como bien decía el video no tenemos no es exclusiva responsabilidad de los profesionales de la salud mental quienes realizamos estas acciones hecho eso entonces siguiendo acá también nuestro modelo de pirámide como también les comentaba Teresa al inicio vamos a conocer primero una herramienta de prevención universal que tiene que ver con la sensibilización y la educación segura y protectora para la prevención del suicidio y esto que tiene que ver tiene que ver con poder instalar este tema a nivel de nuestras comunidades educativas como bien muy bien lo señalaban cierto tanto Bania como Paulina en el video que recién veíamos hablar del suicidio es importante y es un primer paso también para realizar prevención y entonces vamos a señalar que es muy importante que todas y todos en la comunidad educativa puedan estar familiarizados puedan estar informados sobre cuáles son las señales de alerta de la conducta suicida sobre dónde encontrar ayuda y poder fomentar la búsqueda de ayuda y también poder reducir el estigma asociado tanto a la búsqueda de ayuda como también el estigma asociado al suicidio que hoy día está muy presente todavía en nuestra sociedad y entonces qué debiésemos abordar en estas acciones de sensibilización y educación factores de riesgo protección asociados al suicidio cuáles son las señales de alerta mitos y estereotipos sobre el suicidio también conocer herramientas para hacer frente a las dificultades que se nos presentan en la vida cotidiana también poder incentivar el ofrecer y buscar ayuda y también muy importante difundir información sobre dónde podemos acceder ayuda cuáles son los lugares de atención y también cómo podemos acceder a estos lugares de atención y con quiénes compartimos esta información pues con toda la comunidad educativa esto es muy importante todos y todas debiesen manejar esta información incluyendo por supuesto a los estudiantes ahora cuando realizamos además de estas acciones de sensibilización también tenemos que tener una consideración muy importante es que estas acciones tienen que ser seguras y protectoras y ahí esto que tiene que ver que tenemos que atender medidas de seguridad y protección que puedan ser sensibles entonces a las personas afectadas como yo les decía cuando recién empezamos la presentación y esto por qué porque el suicidio dentro de las características que tiene es que cursa con un riesgo de contagio o de imitación y esto sobre todo en la población joven es mucho más frecuente y esto que quiere decir que se frente a si yo presento algún riesgo previo si algún factor de riesgo para presentar riesgo suicida puede ser entonces que si yo me expongo a contenido que tenga entonces que no sea seguro puedo entonces aumentar este riesgo de suicidio en mí y puedo entonces realizar el contagio o la imitación de la conducta ya esto bien importante no es una cosa automática sino es que todas las personas por ver contenido escuchar contenido asociado a suicidio pueden desarrollar riesgo de contagio que eso también es bien importante que en suicidio nunca vamos a hablar de razones que sean como tan directas y porque ocurrió A va a pasar B sino que en este caso tiene que haber una serie también de elementos previos que nos dan una cierta predisposición a desarrollar este riesgo de contagio de imitación pero como no sabemos cierto todas estas circunstancias de la vida a las cuales están presentes los integrantes de la comunidad es importante que a nivel universal tengamos entonces en cuenta estas consideraciones para reducir el riesgo de contagio o de imitación y qué cosas tenemos que tener en cuenta entonces por ejemplo cuando hay riesgo de contagio o de imitación cuando a través de lo que comentamos de lo que informamos damos razones para considerar que el suicidio es imitable que es una opción válida o que incluso me reporte beneficios por ejemplo popularidad ya eso es algo que tenemos que tener cuidado también por ejemplo cuando se romantiza el suicidio ya o se le da una connotación heroica o una connotación romántica a la opción del suicidio como también cuando se naturaliza y ahí se presenta como una conducta sumamente común sobre todo para los jóvenes y por lo tanto una opción válida ya muchas muchos lo hacen por lo tanto es una opción que yo pudiese tomar también cuando podemos incurrir en acciones que sean inseguras que no sean protectoras por ejemplo cuando perpetuamos estigmas en las conductas suicidas por ejemplo cuando a través de nuestro lenguaje a través de nuestras expresiones lo asociamos a una conducta inmoral a una conducta asociada a pecado o a crimen por ejemplo algo de lo cual debiésemos arrepentirnos ya es algo que se escucha mucho a veces a nivel de los discursos es como un chico o una chica presentaba de edición suicida y luego se arrepintió de eso que estaba pensando ya le estamos otorgando una connotación como que fuera algo malo siendo que es algo que simplemente se evidencia y también teniendo mucho cuidado de no utilizar etiquetas hacia quienes han presentado o presentan el problema y también es muy importante reducir el fenómeno a causas únicas ya por ejemplo se suicidó por X razón y porque con eso también podemos aumentar el riesgo de atribuir culpas o juicios hacia personas cercanas que pudiesen haber estado vinculadas de alguna manera a la situación ocurrida y en este aspecto es muy importante y esto quise incluirlo sobre también que tenemos que tener mucha cautela a la hora de utilizar historias, películas y obras de teatro ya que a veces también es muy común utilizar estos recursos desde el plano pedagógico pero que a veces no no dimensionamos el riesgo que puede estar involucrado al respecto y en ese sentido hay que utilizar con mucha cautela películas, libros borras de teatro yo sé que incluso a nivel del catálogo de libros recomendados dentro del plan lector hay algunos libros que incluso tematizan el suicidio para los estudiantes pero hay que tener mucha atención e idealmente si es que se eligen estas lecturas es que desde un plano personal debe ser hecho con mucha cautela y muy acompañado es muy necesario no solamente proyectar alguna obra alguna historia sino que necesariamente tener una conversación posterior y estar muy atento a las reacciones que van generando esta lectura o esta obra esta película en los estudiantes y siempre disponibilizar los servicios de ayuda disponibles cuando trabajemos en prevención de suicidio es muy importante el lenguaje seguro acá hay algunos ejemplos de lenguaje de riesgo y de lenguaje seguro que recomendamos utilizar es de riesgo por ejemplo hablar de suicidio fallido hablar de suicidio no consumado de suicidio incompleto ¿por qué? porque estamos dando cuenta que al parecer estas conductas estarían asociadas a un éxito o fracaso ya siendo que por cualquier parte que se le vea una experiencia sumamente dolorosa y también perpetuamos esta noción de inmoralidad de crimen tema tabú hay muchas personas incluso hoy día en nuestro país que siguen pensando que por ejemplo el intento de suicidio o suicidio es un delito ya lo cual es un mito ya nuestro país no está penalizado afortunadamente se desterró aquello hay países lamentablemente que aún lo presentan y era porque justamente se asociaba a este tema de crimen o de pecado y que lo que pasa con estas expresiones es que van a marginar a las personas afectadas de la fuente de ayuda y entonces siempre la recomendación es utilizar un lenguaje seguro que sea neutro y respetuoso evitando palabras que describen el suicidio de una forma positiva o negativa entonces cómo podemos expresarnos de una manera sumamente segura es hablar no de intentos de suicidio no otorgando ni un elemento ni positivo ni negativo al expresarnos y lo mismo también cuando nos referimos a las personas un lenguaje de riesgo es hablar de suicidas de víctimas de suicidio intentadores o también cuando hablamos de personas con problemas de salud mental depresivos trastornados etcétera y acá la recomendación también es no estigmatizar ni atribuir características asociadas a diagnóstico o a acciones previas y la recomendación entonces del lenguaje seguro es aplicar siempre el principio de la persona en primer lugar entonces vamos a hablar de personas que han muerto por suicidio personas que han intentado suicidarse terminar con su vida o personas con depresión personas con trastornos mentales etcétera y cuando también trabajemos sobre suicidio es muy importante chequear también nuestro lenguaje seguro tanto en imágenes como en palabras y ahí es muy importante entonces asegurarnos que cada vez que hagamos un material cada vez que hagamos una charla cada vez que hagamos un díptico sobre esta temática en la escuela es poder hacer este checklist cierto de poder chequear que efectivamente lo que estamos compartiendo es seguro incluyendo datos de líneas de ayuda evitando atribuir culpas o causas a los suicidios ocurridos también dejando información que pudiese ser utilizada por ejemplo por los estudiantes algo que sumamente es totalmente necesario de evitar por ejemplo es hablar de cuáles son los métodos utilizados o comentar notas de despedida por ejemplo como también es muy importante entonces siempre difundir señales de alerta y comunicar que el suicidio es prevenible y ahí también cada vez que hablamos de suicidio ocupamos siempre nos preocupamos de las imágenes de los símbolos porque también expresamos mucho a nivel también no solamente de lo verbal sino también de lo no verbal y cuando hablamos de suicidio es muy importante también transmitir siempre un mensaje de esperanza y un mensaje de que el suicidio es prevenible no imágenes fatalistas ni depresivas que en el fondo nos alejan de este mensaje que queremos dar que es de poder realizar la prevención bien esta lo que hablamos recién son estrategias que son universales podemos hablar de manera universal esto va a beneficiar a todas y todos las y los estudiantes para prevenir el suicidio y como les comentaba la idea es que todas y todos en la escuela puedan manejar estos conceptos básicos de prevención de suicidio y donde acceder a ayuda ahora nos vamos acercando a poder ya detectar el riesgo de suicidio como lo podemos hacer en la escuela y para eso es tan relevante poder manejar las señales de alerta con nuestros estudiantes como también con algún colega con algún compañero o compañera de trabajo y la detección se puede realizar principalmente a través de dos días aplicando pautas o instrumentos las cuales también tienen que estar muy bien planificadas y también muy bien coordinadas por ejemplo con el centro de salud de referencia donde voy a derivar una vez que detecte estudiantes porque voy a detectar a un número importante probablemente como también y lo que más recomendamos es poder implementar la detección activa de señales de alerta esto que quiere decir que las y los adultos como también los propios estudiantes conocen cuáles son las señales de alerta y de manera permanente entonces están atentos a poder ver si algún compañero o compañera necesita apoyo y saber qué realizo entonces cuando detecto una de estas lucecitas rojas que nos indican que puede haber señales de alerta para eso recomendaciones siempre cada vez que tengan ustedes alguna instancia de reunión de entrevista con sus estudiantes poder siempre introducir preguntas respecto sobre el estado de ánimo sobre la rutina de ellos y ellas que nos podamos ir interiorizando cómo han estado indagar por ejemplo cómo se mantiene el ánimo si ha ocurrido alguna situación preocupante o estresante o si ha tenido también alteraciones en su sueño en su alimentación como también cómo están también sus actividades en las que en las que realiza si de a poco nos vamos interiorizando en qué está pasando con ese o esa estudiante y luego también a través de esas esas preguntas podemos también ir ya acercándonos a poder detectar señales de alerta que pueden ser directas de riesgo de suicidio que son las que vemos acá por ejemplo cuando una persona habla o escribe sobre deseo de morir de herirse o matarse o amenaza con hacerlo esto es bien importante porque hablamos de habla o escribe porque a veces puede ser que lo comuniquen a la hora de conversar con él o ella como también puede ser por ejemplo a través de un trabajo o a través de un post por ejemplo en redes sociales que también tienen igual de relevancia que si lo haya comunicado de manera verbal también si habla o escribe sobre sentimientos de desesperanza o de no tener razones para vivir de sentirse atrapado bloqueado o sufrir un dolor que no puede soportar o sentirse que es una carga para otros como amiga familia o responsable de todo lo malo que sucede también es muy relevante por ejemplo si hace actos de despedida o hablar como que ya no va a estar más presente en un futuro como también tenemos que tener mucha atención hacia sentimientos o conductas que no habla de una alteración dentro de su habitualidad que pudiese ser una señal de alerta de riesgo de suicidio o de algún otro problema de salud mental o incluso alguna situación de vulneración de derechos que tiene que ver con desesperanza con bajo ánimo y energía ansiedad pérdida de interés irritabilidad humillación o vergüenza agitación o ira ya estos son cuando hay cambios bastante notables dentro de la forma de ser de los estudiantes donde prendemos estas lucecitas rojas como también tenemos que tener mucha atención cuando han habido antecedentes previos de ideación o de intento de suicidio también si presentan un consumo de riesgo de alcohol y drogas esto es un elemento bien relevante porque se asocia bastante también la realización de autolesiones o intentos de suicidio bajo los efectos del alcohol y otras drogas como también si presentan algún tipo de trastorno de salud mental no solamente depresión ya esto también el riesgo de suicidio está presente también en otros trastornos a veces también parte de los mitos es siempre asociar a una persona que está con un ánimo depresivo cuando no necesariamente es así no me voy a detener mucho en la detección del nivel de riesgo que es la escala de Columbia que esto ustedes lo van a encontrar en la guía de recomendaciones que ahí Teresa les comentó donde la pueden encontrar en la página web del plan de reactivación educativa y que es esta pauta que lo que más me quiero detener es que esta es una pauta muy sencilla que no es no es un cuestionario sino algo que yo le voy aplicando pregunta por pregunta a los estudiantes sino que en la conversación incluso yo lo puedo me puedo ir dando cuenta de las respuestas que me van dando y con eso también detectar cuál es el nivel de riesgo frente a estas señores de alerta que están presentes y también puede ser utilizada por ejemplo con textos escritos con estos mismos posts o con ciertas cartas que haya dejado un estudiante y esto lo puede aplicar cualquier persona cierto que pueda tener una mínima instrucción acá yo les voy a dejar también vamos a compartir después esta presentación y hay un link a un video de aplicación de la escala de Columbia para que ustedes puedan conocer cómo se aplica y es la entonces esta pauta la que estamos recomendando para que se aplique a las escuelas para poder entonces ver el nivel de riesgo que presentan los estudiantes y con esta pauta ustedes pueden también tomar decisiones respecto a si el estudiante presenta un riesgo amarillo que le llamamos cierto un riesgo medio un riesgo alto como un riesgo inminente y también orienta sobre las acciones que tenemos que hacer luego de detectar el riesgo de suicidio así que ahí yo los invito a poder revisar con mucho mayor detalle dentro de la guía de recomendaciones esta herramienta que es sumamente sencilla y sumamente útil y por último compartirles una herramienta también que es muy sencilla de qué podemos hacer cuando ya hemos detectado el riesgo hemos aplicado incluso la escala de Columbia hemos visto que efectivamente el estudiante con el cual estamos trabajando con el cual estamos conversando presenta un riesgo de suicidio y acá lo recomendable es poder hacer junto con él o ella un plan de seguridad y que lo que es un plan de seguridad es una herramienta muy básica que consiste principalmente en poder tomar medidas definir en conjunto medidas para poder tomar cuando nos encontramos en una crisis suicida ya qué podemos hacer para estar seguros y poder también pedir ayuda rápidamente ya se construye en conjunto con la persona que está en riesgo y acá tengo un pequeño videito que les muestra sencillamente cómo poder realizarlo cómo generar un plan de seguridad en salud mental a veces puedes sentir que tu malestar emocional es insoportable llegando a tener ideas de hacerte daño o de querer morir ante esto es importante que cuentes con un plan de seguridad que te permita identificar ideas acciones lugares o personas que pueden ayudarte a superar la ideación suicida qué debo incluir en mi plan de seguridad identifica tus razones para vivir recuerda aquello que es importante en tu vida pueden ser personas lugares o momentos que te evoquen buenos recuerdos anota aquellas cosas que pueden ayudar a calmarte distraerte o relajarte busques compañía y converses sobre lo que te está pasando en casos de urgencia debes pedir ayuda profesional inmediata si te resulta difícil enfrentar situaciones complejas recuerda que hay personas que pueden y quieren ayudarte super entonces con esto que es una herramienta muy sencilla hoy perdón y que les invito a poder revisar que aquí tenemos también como preguntas mucho más claras sobre cómo por ejemplo construir un plan de seguridad con un estudiante y que tiene que ver entonces en cómo por ejemplo podemos distraernos a quien también recurrir por ejemplo en caso de sentirme muy mal y también por ejemplo qué elementos debías alejar de mí para poder entonces no tenerlos a mano y con eso disminuir el riesgo de suicidio y aquí es súper importante que también puedan manejar la línea asterisco 4141 estas son una pincelada de herramientas que son súper básicas son súper útiles que recién les compartí aquí también quedan otras herramientas que están disponibles en la página web de Minsal que ustedes pueden revisar incluyendo la guía de recomendaciones que también está presente en la guía perdón en la página de Minedu entonces con eso nos quedan ahora unos minutitos Teresa para voy a dejar de compartir para ver qué preguntas fueron surgiendo súper muchas gracias Perlena efectivamente hay varias preguntas que son bien importantes de ir conversando lo primero es cuando empezaste a contarnos de qué hacer en las comunidades educativas cuando estábamos como ante riesgo de una conducta suicida salieron muchas preguntas desde los clásicos mitos de este tema mejor no hablar hasta preguntas del tipo cómo cómo lo hablo con un curso y cosas muy concretas entonces te quiero hacer estas preguntas y que nos puedas desarrollar un poco la idea primero es como si tengo un curso donde un compañero una compañera ha estado con ideación suicida o ha tenido o ha tenido alguna conducta suicida qué hacer con ese curso le contamos al resto de los compañeros lo abordamos en reunión de apoderados cómo lo trabajamos con los profesores y las profesoras y luego si es más extremo y tenemos a un estudiante que está internado o una estudiante internada o ha estado internada y va a volver cómo abordarlo en esas situaciones acá hay dos puntos bien relevantes que tenemos que tener en cuenta sobre todo les mencioné al inicio estas recomendaciones para hablar esta temática pensando de que tenemos una situación aún de que no ha ocurrido alguna situación lamentable de algún estudiante que haya intentado o que haya fallecido por suicidio ahora cuando tenemos situaciones de este tipo tenemos que sumar otro ingrediente otro elemento que es muy relevante que es también conversar por ejemplo con el estudiante que ha realizado un intento de suicidio que sabemos que está en riesgo de suicidio y que su curso también lo sabe es también cuánto ese chico o esa chica también desea que sea conversado con el curso ya eso es un punto bien relevante para también tomar decisiones porque también podemos hablar de la temática sumamente importante hablarlo sin temor pero sí con mucha seguridad y protección sin necesidad de comentar la experiencia personal de él o de ella ya podemos tematizar esta problemática sin pasar a llevar la intimidad y también la comodidad de él o de ella como también de sus amigos o amigas más cercanas ya es un punto muy relevante puede ser incluso que ese chico o chica defina no estar presente cuando se toque el tema ya y eso también es muy importante preguntar ofrecer también esa alternativa si es más cómodo para él o para ella y un punto bien relevante es hablar de este tema aunque se pueda pensar que es mejor no hablar que esto del riesgo de imitación de pronto nos asusta y mejor no hablemos de esto porque vamos a dar más la idea la verdad es que aunque no lo hablemos ya se está hablando si es la comunidad educativa y eso todos ustedes deben haberlo sabido incluso muchas veces antes de que ustedes tengan mayor información los estudiantes saben muchas más cosas las madres los padres los cuidadores también tienen mucha mayor información y también mucha información a veces sesgada información incluso que puede ser que puede ser de riesgo para las personas involucradas entonces es muy importante poder abrir esta temática con mucha cautela con mucho respeto a las personas que estén afectadas por esta temática y estos son los elementos indispensables que tienen que estar es primero cuando ocurrió un intento de suicidio o un suicidio necesitamos poder difundir rápidamente información al respecto porque como sabemos luego de la ocurrencia de uno de estos eventos puede aumentarse el riesgo de imitación por lo tanto tenemos que prender a todas las alertas para que sepan detectar cuando está alguna persona en riesgo ya eso es un elemento que va a dar la letra cuando dices tenemos que prender todas las alertas y entregar información rápida ¿cuál es la información importante de entregar? ¿señales de alerta? porque ya nos dijiste que hay cosas que no tenemos que decir por ejemplo no hacer esto como de de idealizar o de poner de un lugar como como medio mágico o medio así como tampoco tenemos que hablar de las cartas de despedida y de las ritualizaciones o las formas que se han utilizado para para el intento de suicidio pero si hay cosas que tenemos que informar y cosas que sí tenemos que decir ¿cuáles son esas? las esenciales son señales de alerta ¿sí? aquí tenemos que estar atentos con un amigo una amiga nuestros hijos nuestros estudiantes que pudiese ser entonces señales de que pudiese haber riesgo de suicidio que son las que yo les mostré en resumen y que en la guía de recomendaciones ustedes las tienen en extenso y a todas las posibilidades que pueden ser señales de alerta segundo lugar ¿dónde encuentro ayuda? eso es muy importante primero ¿dónde encuentro ayuda en la escuela? que eso también es muy importante a veces generalmente derivamos todo hacia afuera ¿no? pero si uno si le comunicamos a los estudiantes las señales de alerta o le le mostramos que este es un tema que le importa a la escuela que lo podemos hablar que puede pedirnos ayuda al respecto ¿a quién le pido ayuda? ¿a quién se puede acercar? ¿cierto? ¿quiénes están disponibles? lo ideal sería que todos en la escuela estuviesen disponibles ¿cierto? para ofrecerle ayuda a los estudiantes pero si hay algún protocolo por ejemplo acercarse al encargado de convivencia acerca de tu profesor jefe ¿cierto? acércate a la dupla psicosocial ¿a dónde puedo recurrir dentro de la escuela? y en segundo lugar ¿dónde puedo recurrir fuera de la escuela? y ahí debiésemos difundir sí o sí el fono asterisco 4141 difundir también los centros de salud cuáles son los centros de urgencia más cercanos de acuerdo a los domicilios ¿cierto? a dónde acudir en caso de riesgo y también poder entonces difundir información sumamente relevante también asociada con estos mitos del suicidio que también ustedes lo encuentran en la guía más detalle este mismo ¿no? como que son los clásicos mitos si habla de suicidio en el fondo está llamando la atención no lo está pensando en hacer o solo los los profesionales pueden ayudar a una persona que está en riesgo de suicidio si que son de los mitos más comunes que están presentes o por ejemplo si es que habla de suicidio en el fondo no lo va a hacer si es como no tenemos que preocuparnos porque simplemente no lo va a hacer si son yo diría son los tres elementos esenciales que debiésemos difundir y que son seguros si que eso es bien importante son seguros no estamos dando ni métodos de suicidio ni estamos romantizando la conducta no tenemos para qué también exponer a la persona afectada sino todos sabemos también por qué estamos hablando de esto que también es una acción de protección no es necesario exponer mucho más a las personas que están sufriendo en este momento pensaba también en la importancia del desestigmatizar como que ahí hay un tema tan importante en salud mental y también en prevención de conductas suicidas sí absolutamente absolutamente y ahí le aparece el lenguaje la importancia del lenguaje que ya nos comentaba Belén hay otro tema que aparece mucho hay varios temas ya estamos en el tiempo agradecemos sabemos que hay varias personas que se tienen que ir retirando volvemos a insistir este webinar va a quedar grabado lo vamos a compartir en las páginas de Mineduc en YouTube de Mineduc también así que van a poder recurrir a esta información luego con más calma Belén aparece mucho el tema de las autolesiones entonces hay varias preguntas las autolesiones se vinculan con la conducta suicida la autolesión es una es una como es una alerta es un síntoma al que debiera preocuparme comentan por ejemplo que cuando son derivados algunos estudiantes o comentan un caso de estudiantes derivados por autolesión en los centros de salud les dicen que eso no es una situación de urgencia ¿cuál es la mirada respecto a eso? y volviendo también a nuestro espacio educativo ¿cómo abordamos desde el espacio educativo las autolesiones? ¿se habla de eso? ¿cómo hablarlo muchas veces como son escondidas? ¿es algo como difícil de saber? son los como de lo que sabemos estudiantes le abren a un profesor o a una figura de confianza ¿qué hacer en esos casos? Sí, mira las bueno las lesiones autoinfrigidas también ahí hacemos una distinción algunas que son directamente con intención suicida ¿cierto? que en este caso estarían vinculadas al riesgo suicida si eran intentos de suicidio pero también hay lesiones autoinfrigidas que no no tienen la intención de acabar con la vida o de causar la muerte sino que están más bien asociadas a la necesidad de poder aliviar malestar aliviar dolor o distracción también en algunos casos como reportan desde la voz misma de quienes las las presentan ¿ya? ahora desde la perspectiva de prevención del suicidio las lesiones autoinfrigidas son una tremenda señal de alerta ¿ya? eso un adolescente un estudiante que esté agrediéndose a sí mismo independiente cuál sea la causa aunque no tenga intención suicida no está diciendo que ese estudiante la está pasando muy mal ¿ya? para llegar entonces a autoagredirse ¿ya? por lo tanto una señal de alerta a nosotros directa de riesgo de suicidio además también sabemos que las lesiones autoinfrigidas pueden derivar incluso a intentos de suicidio que cuesta mucho ahí también determinar efectivamente la intencionalidad por no poder dosificar bien ¿cierto? la fuerza con la cual lo realizo o la cantidad por ejemplo de sustancias que también puede ser a través de sustancias las autolesiones que utilizo entonces por lo tanto para nosotros es una señal de alerta a la cual hay que prestar la atención ahora efectivamente cuando es una lesión autofringida sin intención suicida generalmente si acudimos con ellas a una atención de urgencia y eso también ocurre para cualquier atención de urgencia ¿no? que se categoriza de acuerdo al riesgo vital ¿ya? y por lo tanto también ahí no va a haber presente un riesgo vital alto ya por lo tanto la atención va a estar superital lamentablemente a la cantidad de personas que estén presentes en la atención de urgencia en ese momento pero si frente a lesiones autofringidas debiese ser sí o sí una señal para poder realizar derivación a la atención de salud ya no tiene que ser necesariamente de urgencia salvo que efectivamente hay un riesgo vital pero para eso debemos coordinarnos con la red de salud que presente la escuela y en este caso implicaría también aplicar nuestra escala de Columbia poder también evaluar si hay presencia o no de ideación suicida porque puede ser que la lesión autoinfringida sea sin intención suicida pero que igual ese estudiante presente ideas de muerte sí que tal vez no estuvieron presentes al momento de autoheredirse sino que están presentes también en otros momentos de dolor así que hay que prestarles mucha atención también sabemos que cursan con alto riesgo de imitación por lo tanto también hay que desestigmatizar si no son una conducta normal en la adolescencia bajo ningún motivo que también lo hemos escuchado mucho esto es típico que los adolescentes se corten la verdad es que con eso aumentamos también mucho el riesgo en la medida que normalizamos estas señales que nos hablan de mucho malestar de mucho dolor en ellos y ellas y solo agregaría un punto que también esto lo lo conversamos siempre así como hoy día estamos hablando con integrantes de comunidades educativas de desestigmatizar el suicidio de desestigmatizar también la salud mental esto es una tarea que tenemos a nivel global y que también nos corresponde y que nos afecta a nivel de los equipos de salud donde también no todos necesariamente trabajan con temas de salud mental ni han tenido formación al respecto por lo tanto también tenemos una tarea nosotros a nivel de salud que también la estamos trabajando pero siempre siempre es necesario reforzarlo ya por lo tanto también sabemos que a veces ocurre cuando se acuden con estas temáticas sobre todo a salud general que no necesariamente son recibidas como 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 deben ser por lo tanto también siempre ahí les pedimos prender las alertas también a nivel comunitario para también poder reforzar esos equipos y que no 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 resten la atención que necesitan esos y esas estudiantes pensaba con esto algo que que estamos intencionando con mucha fuerza que es la articulación entre educación y salud también a nivel territorial y con esto voy a tomar algunas preguntas también que aparecen acá sabemos que los equipos de salud están con altas demandas y muchas veces no dan abasto a las necesidades que los territorios están teniendo sí para ponerlo así en amplio pero ahí tenemos que tener como algunos canales de trabajo conjunto para poder ayudar a dar la relevancia para poder ayudar a jerarquizar y poder fortalecer el trabajo con foco en los y las estudiantes y en la garantía de derecho en ese sentido por eso también es una invitación que estamos haciendo desde esta estrategia de salud mental en comunidades educativas que hemos desarrollado ambos ministerios que desde los desde los territorios haya mayor articulación entre docentes o equipos psicosociales equipos de convivencia equipos directivos quizás en general con la red de salud territorial cómo podemos colaborar y trabajar en conjunto desde la promoción la detección y esta derivación acompañada y quiero hacer el énfasis en esta idea de la detección temprana y la derivación acompañada porque qué importante es el rol que pueden tener los equipos educativos para reconocer estas pequeñas alertas que ya nos contaba Belén y poder hacer la conversación con quien corresponde con las familias cuando las familias están ahí disponibles aquí hay otra pregunta que te la dejo la dejo aquí como post-it qué hacemos cuando la familia no le da la urgencia o no le da el énfasis que desde educación se está escuchando se está reconociendo y el trabajo entonces con la red de salud para contar con los apoyos con las atenciones que se requiere y poder ayudar a priorizar también con esta primera alerta o detección que viene desde educación así que también hay una fuerte invitación a quienes están aquí escuchándonos a los equipos de las escuelas a fortalecer la red de apoyo a fortalecer el trabajo colaborativo con los equipos de salud los equipos de salud tienen entre sus tareas también la promoción y la prevención entonces cómo nos apoyamos de esos equipos para pensar en nuestros planes de convivencia en cómo fortalecemos la promoción y la prevención en nuestras escuelas pero siempre basándonos en la evidencia basándonos en quienes saben sobre esto porque desde educación no es nuestra expertis ahora hay un campo específico donde sí tenemos expertis y donde sí podemos hacer cosas que es el fortalecer a las comunidades fortalecer a la comunidad curso es un factor protector fundamental qué diferente es cuando siento que mi grupo de pares es un espacio de acogida de respeto de cuidado a cuando siento que es un espacio de tensión qué diferente es si es que mi profesor o profesora jefe es una figura de relevante de apoyo de contención de confianza a cuando no lo es qué diferente es cuando el curso es un espacio donde yo me siento segura donde puedo conversar de lo que me está pasando y qué diferente es cuando en educación fortalecemos esto propiciamos espacios de participación propiciamos el escuchar a los y las estudiantes en sus necesidades cuando vinculamos lo académico con la vida misma entonces también la invitación es a que desde la educación desde el enfoque pedagógico desde el pensar las clases desde el pensar en la comunidad educativa también estamos pensando en promoción de salud mental y totalmente Teresa y en ese sentido bueno acá cuando hablamos también de salud y educación hablamos de de los dos sectores que yo me decía yo diría que son los más desafiados a nivel de de del estado ¿no? respecto a las demandas a las tareas que hay que realizar tanto los equipos educativos como los equipos de salud están en las trincheras trabajando ¿cierto? y con una alta alta demanda sabemos de dar respuesta entonces a las necesidades de la población entonces dicho eso lo ideal siempre es importante no dejar la coordinación para los eventos críticos ya que es algo que generalmente ocurre lo cual es necesario sin duda pero cuando lo hacemos de manera previa cuando definimos en tiempos de paz por así decirlo en tiempos no críticos ¿con quién me comunico? ¿quién es la contraparte de la escuela para coordinarse con el CESFAMO con el centro de atención primaria respectivo o con el equipo de salud tratante? ya eso también es bien relevante ¿quién también es mi contraparte directa en el centro de salud? y a ver también flujos también hoy día nosotros tenemos hoy día protocolos estándar también incluso con tiempos de atención frente al riesgo de suicidio que también los centros de salud tienen que acoplarlo con las escuelas a las cuales atienden ¿no? y darle la perspectiva territorial a esos flujos como también a esas prioridades porque hemos definido que el riesgo de suicidio cuando es derivado a través de señales de alerta cuando se aplica la escala de Columbia en la escuela y se realiza una derivación tiene prioridad de atención ¿ya? pero para que eso se materialice no es simplemente porque lo diga un documento tengo que trabajarlo de manera previa con protocolos ¿ya? y eso con protocolos y flujos por una parte de derivación pero luego también de coordinación entre el centro de salud y la escuela porque con la derivación no se soluciona la situación que a veces es lo que generalmente nos ocurre ¿no? es necesario también entonces trazar planes de trabajo conjunto ver también recomendaciones para la escuela y como también que en la escuela se puedan implementar medidas de acompañamiento a ese o ese estudiante en riesgo ¿ya? la derivación no es la solución si es un primer paso para acercar entonces a el apoyo a ese estudiante en riesgo pero en la escuela también hay que tomar medidas y por ahí también ahí veíamos veía también los comentarios sin duda que involucra a las familias o sea si esto no se puede hacer sin las familias ¿ya? y por eso también yo les quiero recomendar que puedan revisar la guía de prevención de suicidio hay un anexo incluso de cómo conversar con las familias qué cosas debemos también hablar con ellas cuando le comunicamos que por ejemplo que hemos detectado riesgo de suicidio en su hijo o en su hija a qué elementos también tener en cuenta también muchas veces son las familias las que acuden a la escuela no acuden al centro de salud sino que acuden a la escuela para pedir ayuda frente a alguna situación que ellos podrían sospechar que es de riesgo por lo tanto hay el rol de bisagra que tiene muchas veces el equipo educativo es sumamente importante para hacer incluso ese anexo entre la familia del estudiante y el centro de salud y aquí es muy importante también desmitificar con las familias porque así como nosotros tenemos mitos y estigma también lo tienen ellas y ellos también hay proteger al estudiante muchas veces incluso las situaciones que están generando que están gatillando el riesgo suicida pueden algunas de ellas tener su origen en la familia incluso entonces también ahí tendremos que a veces tomar otras medidas de protección y articularnos con la red más amplia de protección para ese o ese estudiante entonces lo importante acá es generar entre todos una buena red de soporte para estos estudiantes que se encuentran en riesgo que la verdad es que en la medida que accedan a la ayuda que necesitan vamos a poder estar protegiéndoles la vida y también promoviendo que puedan también tener una más pronta recuperación hay otra pregunta que me pareció importante tomar y creo que con esto ya tenemos que ir cerrando estamos pasadas contarte Belén entonces si has estado mirando el chat ha habido mucho interés muchas preguntas algunos casos más específicos que después podemos mirar con detalle pero hay una pregunta en relación a si una escuela y esta es una pregunta para nosotros de educación si una escuela puede condicionar la participación de uno o un estudiante en la comunidad educativa a contar con un certificado médico lo primero aquí a señalar es que esto lo consultamos con la superintendencia también había ahí una pregunta si estamos trabajando con la superintendencia si estamos trabajando muy articulados con la superintendencia tanto en esta guía que comenta Belén como en todas las respuestas que hay sobre el tema específico de prevención de conductas suicidas en las escuelas y decirles que no se puede condicionar la participación de un estudiante la asistencia de un estudiante a un certificado médico sin embargo y esto me gustaría que lo conversemos Belén a propósito de lo que recién nos comentabas la importancia del trabajo articulado entre los equipos médicos y los equipos de educación tampoco podemos tener a un estudiante como que significa un riesgo para la comunidad entonces como trabajamos y generamos espacios de diálogo entre salud y educación entre los equipos tratantes y educación para poner al centro el cuidado de él o la estudiante siempre con este foco el estudiante o la estudiante no pueden oír a la escuela y tenemos que coordinarnos y generar diálogo y conversación de qué es lo que se requiere para el cuidado de ese niño de esa niña o de ese adolescente en el espacio educativo sí totalmente esto es bien relevante porque algo que se nos presentaba mucho anteriormente creo que ha ido disminuyendo pero pero aún está presente es que justamente la solicitud certificada ya sea de tratamiento o de que el equipo de salud o el especialista tratante acredite que es seguro que vaya a la escuela y que no va a rehusar un intento de suicidio en la escuela ya de partida los certificados no existen ya hoy día lamentablemente estamos con un fenómeno que no se puede predecir ya detectamos riesgos detectamos alertas más no podemos afirmar que una persona o lo va a volver a realizar tantas veces o nunca más lo va a volver a realizar y eso es bien relevante por lo tanto es un certificado que es ficticio ya si si alguna vez alguien lo ha visto efectivamente es para resguardar los derechos de ese o ese estudiante que asista en la escuela en la mayoría de los casos el retorno a la habitualidad y a los espacios seguros es incluso un apoyo a su recuperación ya ahora siempre y cuando que efectivamente ese espacio escolar sea un espacio seguro en cuanto que no hay elementos estresantes que no esté incluso por ejemplo lo vemos mucho con estudiantes que han sufrido bullying o ciberbullying ya ahí pudiese ser discutible cuál es el mejor espacio para apoyar la recuperación pero de modo general los estudiantes debiesen reincorporarse con una articulación muy clara entre el equipo de salud y el equipo tratan y el equipo educativo y es muy importante también preparar el retorno y a preparar el retorno de estos estudiantes al espacio educativo poder conversar con él y con ella quién es una persona a quién puede acudir a quiénes puede acudir si se siente mal en la escuela poder trabajar incluso también un plan de seguridad en la escuela con él o ella para cuando esté durante este cuando esté en clase ¿no? qué puede hacer también si se siente mal durante la clase y poder trabajar entonces recomendaciones de manera articulada con la escuela y es súper importante también decir que como para que no se me olvide que veía también ahí en el chat la prevención del suicidio está dentro de los protocolos de prevención del suicidio está dentro de la normativa que también exige la super de educación a todos los establecimientos de educación sean públicos o privados de hecho actualmente forma parte del plan de fiscalización de la super educ y también ello frente a alguna situación donde pueda haber ocurrido entonces en alguna situación vincular a la comunidad educativa a un intento de suicidio o suicidio de un estudiante la super también fiscaliza que todo también está en orden entonces la creación de los protocolos es sumamente importante poder trabajarlo desde ya es parte de la normativa o sea la idea de hacerlo por los estudiantes obviamente pero también es parte de la normativa obligatoria que tienen que tener dentro de sus reglamentos internos los centros educativos Helen hay una pregunta aquí voy a abrir una controversia yo sé que iba a cerrar así que hago esta última pregunta y cerramos que es respecto al rol que pueden tener los pares un estudiante o una estudiante en acompañar a otro compañero o compañera que está con riesgo suicida sabemos que aquí hay por eso digo controversia porque hay distintas miradas y nos interesa especialmente cuál es el enfoque de Minsal al respecto esto para quienes no sepan quizás decirle que algunas estrategias que en algunos que en algunos países y en algunos lugares se intencionan es que algún par haga acompañamiento o que pueda ayudar como en la detección o como un espacio de diálogo de primera pregunta o de o para abrir un tema entre estudiantes son muchas veces estudiantes que son formados para esto que tienen algún tipo de eso como de apoyo específico para que puedan servir como un par de apoyo y de prevención de conducta suicida me gustaría Belén escucharte sobre este punto si mira acá el rol de de los pares frente a la detección es sumamente importante y ahí tenemos también hay una una tremenda posibilidad de trabajo trabajando justamente con los estudiantes de cómo poder apoyar a un amigo o una amiga que está pasando por una situación difícil o que me comunica que tiene ideas o planes suicidas ya eso es importante trabajarlo con los estudiantes ya lo que sí no es la recomendación desde también desde una perspectiva de protección y de seguridad para los estudiantes es designarles responsabilidades frente a la detección ya acá lo que vamos a vamos a compartir con ellos vamos incluso podemos hasta tener jornadas de capacitación con ellos incluso promover la presencia de estudiantes líderes que de hecho es una muy buena estrategia también promoviendo la participación de ellos y ellas es que ellos sean el nexo entre su par su amigo y un adulto responsable a quien acudir en este caso y muy importante también trabajar este concepto de la lealtad mal entendida que está muy presente a nivel de los estudiantes en que muchas veces al conocer información no solamente de riesgo de suicidio también de vulneración de derechos de situaciones de violencia los estudiantes piensan de que en el fondo tengo que guardarle este secreto porque también muchas veces lo cuentan bajo secreto pero ahí es importante trabajar entonces este concepto de la lealtad y que la lealtad principalmente viene dada porque para esa amiga ese amigo esté seguro y se le puede apoyar de acuerdo a las necesidades que presenta entonces es una muy buena estrategia difundir con ellos muy importantemente cómo apoyar a un amigo cómo ofrecer una palabra de apoyo y sobre todo cómo contactar a ese compañero o compañera con un adulto que lo pueda apoyar esa es la intervención en general que es más segura y por ningún motivo Teresa designarle responsabilidades por ejemplo ya sea de derivar o de detectar a estudiantes y acá somos los adultos quienes somos los garantes de derecho para para la y los estudiantes en las comunidades educativas y a nivel general en la comunidad entonces sumarlos en el rol preventivo pero en este caso el rol de protección lo tenemos las y los adultos fantástico muy claro muchísimas gracias Belén hay muchos mensajes de agradecimiento en el chat nos has dado claves muy claras muy concretas de cómo podemos apoyar desde las comunidades educativas así que muchísimas gracias por este espacio y para cerrar simplemente quiero compartirles la información de dónde podemos acceder para encontrar los distintos recursos que desde Mineduc tenemos disponibles en este trabajo articulado con NINSAL para la prevención de conductas suicidas lo primero es entrar a la página convivenciaparalaciudadanía punto Mineduc punto CL slash bienestar y salud mental entramos en esta página en el espacio de convivencia escolar vamos a encontrar distintos temas convivencia escolar escuela total y prácticas transformadoras que tiene que ver con el modelo de escuela total y este específico de bienestar y salud mental al entrar en el espacio de ya decíamos bienestar y salud mental nos vamos a encontrar con tres pestañas una pestaña de salud mental escolar donde vamos a encontrar las orientaciones las cartillas que hemos elaborado preguntaban en algún momento si las artes tienen un rol importante absolutamente sí las artes la educación física la cartilla dos pone ese foco les invitamos a revisar una segunda pestaña sobre salud mental laboral y una tercera pestaña específica donde encontramos prevención de suicidio aquí tenemos por ahora tres recursos vamos a seguir subiendo recursos este webinar va a quedar acá disponible tenemos un webinar anterior también realizado por Belén tenemos el link de este número tan importante que todos tenemos que tener grabado y a la mano asterisco cuarenta y uno cuarenta y uno y la guía de recomendaciones para la prevención de la conducta suicida en establecimientos educacionales el material que nos compartió Belén por ejemplo la escala está en este documento les invitamos a revisar aquí van a encontrar muchas respuestas a las preguntas que nos han estado haciendo con esto terminamos les agradecemos muchísimo su participación esperamos que haya sido un espacio de utilidad para ustedes entregar herramientas concretas para abordar un tema tan importante como es el cuidado y la prevención de conducta suicida en nuestras comunidades educativas abrazos gracias un abrazo un abrazo un abrazo